Y de ahí de las críticas, ¿qué te puedo decir? Es el costo de este lindo cargo. Acá lo importante es la selección, nuestro escudo, nuestra bandera. No es quien esté, porque creo que todos estamos en la misma de que la selección nos une. Prefiero que me maten, si me van a matar, mátenme, no lo maten a los chicos, pero es parte de eso. Juan, hay una estadística que ha llamado mucho la atención y es la de cero remates al arco en tres fechas. ¿Qué te digo? Es cuestión de interpretación. ¿Qué es disparo al arco? Que debería ser un tema muy sencillo. Yo vi que tiramos al arco, no fueron quizás a la portería, Chile pudo haber tirado tres, que Pedro las agarró del costado, una importante que nos rematan ahí a boca de jarro, que fue una gran atajada. Hoy las estadísticas hablan más de expectativa de gol. Es muy subjetivo. Yo la verdad hoy en el fútbol cuando priorizan la estadística, como que interpreto que no entienden tantas cosas del juego. El tiro de Pagón, lo que he hecho con el travesaño, no es tiro al arco. Por eso te digo... El tiro de Pagón, lo que he hecho con el travesaño, no es tiro al arco. El tiro de Pagón, lo que he hecho con el travesaño, no es tiro al arco. El tiro de Pagón, lo que he hecho con el travesaño, no es tiro al arco.